... ... ... ... ... ... ... Estamos convencidos que para alcanzar mejores niveles de desarrollo, para superar definitivamente la pobreza y la exclusión y aprovechar mejor nuestros recursos, no hay mejor estrategia que la integración. ... 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 Durante la cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de gobierno... ...de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los jefes de Estado y de gobierno de los jefes de Estado. Durante la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los jefes de Estado y de gobierno de los jefes de Estado.